Uy, la puta madre Es que esto los tiro, matapaga Me lo entendiste mal, me lo entendiste No, no, no entendí mal Vos querías hacer eso No Tremendo No, no lo maté, no Ehm... Entró las pompis Se va a hueta Se va a hueta Estos teniendo fracasos en las pompas Y después se va hueta Si